Una situación trágica, dramática, un policía atropelló y mató a un nene de 9 años, Viviana, pero no lo pudo evitar. ¿Por qué terminó de esa manera la historia? Una historia que acá, estoy con los vecinos, todavía la señora conmovida, mirá que todavía está muy, muy shockeada por lo que vieron, porque ustedes vieron absolutamente todo. Señora, ¿qué fue lo que vieron ustedes? ¿Cómo el patrullero? Primero hubo un incidente en la esquina, con una otra moto, ¿no? Era familiar de los chicos estos también. Y después, bueno, se armó un entrevecino porque, no sé, quería linchar al patrullero, al otro. A ver, Viviana, bueno, estábamos escuchando ahí a una vecina contando los detalles de cómo fue, ¿no? Esto, si se podría haber evitado. Claro, hay que ver esta historia porque hay dos hermanitos involucrados. Uno murió y el otro terminó con graves heridas y un policía que está detenido. Pero queríamos saber si no se podría haber evitado, ¿no? Semejante tragedia, Viviana, a ver si ahí te podemos escuchar. A disparar, porque dispararon después un montón. Y este patrullero, como la gente, lo quería linchar. La verdad que lo quería linchar. Y hizo marcha atrás. Cuando hizo marcha atrás, agarra a este chico, ve dónde está la sangre. Ahí lo agarra a la moto. Más adelante. Lo agarra más adelante y lo tira para atrás. Lo tira para atrás. Y cuando todos le gritábamos que pare, que pare, no, no, no pararon. Y era una cosa, un desastre. La verdad que hoy veo un chico y me acuerdo, tengo nietos, todo, y me acuerdo de esa criatura. No me lo puedo sacar de la mente, como le reventó la cabeza a ese patrullero. La verdad que no, ni siquiera el relatorio puede ir, porque no, no me lo puedo, no puedo sacar esa imagen abajo del, abajo del patrullero de esa criatura. Ahora, quizás que si paraba, cuando nosotros le gritábamos que pare, que pare, si ellos paraban, hubiera sido un golpe. Pero lo pasaron, volvieron para atrás y lo volvieron a pasar por encima, ¿no? Ahí lo mataron, lo mataron abajo. Gracias, señora. Señor, lo veo usted también, muy conmovido. Usted vio todo el accidente, ¿cómo fue? Sí, como lo, como lo, como lo contó ella, prácticamente. Lo pasó por arriba, lo, lo, lo reventó, digo. Bueno, todos, todos, así, todos, todos, todos mal, todos ellos quedaron. Eran dos motos, venían primos con los hermanitos en la parte de atrás. Claro, el primer accidente, sí, fue allá, con Lucas, que venía, con Pedro, que se llama, más chiquito, que está fracturado. Y, bueno, después se enteraron, el otro, los primos, que lo que había pasado, vinieron a ver qué pasaba, y, bueno, fue lo que, que se lo llevó puesto el otro patrullero, que, queriendo escapar. Pero, igual, no, no hay forma, porque no, 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 no es que hubo un enfrentamiento a los tiros, o... No, 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 no era la forma. Comenzaron a tirar balas de goma, o sea, a los vecinos. Sí, sí, fue una matanza, fue, tiraron al pecho, yo tengo a un, a un pibe que le levantaron la gama, y así contiene siete puntos en la pierna, todavía le están sacando los, los restos de... Sí, a un amigo que le decían, le decían, le decían arrancaron el grafo, sí. Sí, no, hay un montón de heridos, la verdad que sí. Y estamos todos conmocionados, la verdad que no, no podemos creer lo que pasó. Muy amable, muchas gracias. Porque no venían. Bien, yo te voy a armar la historia, Daniel, para que ustedes entiendan. Ah, dale, dale, repasemos la historia. Porque acá estábamos hablando con las personas, sí. Yo te voy a contar bien cómo fue la historia. ¿Qué hacía el patrullero ahí? Estaba con ustedes los testimonios de los, claro, de los vecinos que vieron el accidente. Pero todo esto empieza el sábado. Dos primos, dos primos, estaban en la moto, y en cada moto, en la parte de atrás, iban hermanitos, de nueve y cinco años. Los hermanitos eran de uno de los chicos que iban manejando la moto. Habían ido a ver el partido de Boca, la final, y estaban volviendo para su casa, que es acá, a unos 150 metros aproximadamente. En ese cruce, en esa esquina, un patrullero atropella a una de las motos. En esa moto iba el nene de cinco años. El hermano que iba en la otra moto, lo sube al de cinco años para llevarlo al hospital, y llevaba a sus dos hermanos. O sea que después quedan tres hermanos en una misma moto. Cuando están cruzando ahí, para llevarlos al hospital, viene otro patrullero haciendo marcha atrás, y lo pasa por encima. Es lo que relataba la señora. No vio al nene de nueve años, le pasó el patrullero por encima, y cuando los vecinos estaban viendo la situación, le gritaban que pare, que pare. Y él no vio que estaba atropellando a esas criaturas. El saldo de esto, de este, la verdad, lamentable episodio, el nene de nueve años murió, que es lo que contaban los vecinos. El hermanito de cinco estuvo en un hospital, ya le dieron el alta, pero con politraumatismos, inclusive le quebró el hombro con el golpe. Y golpeado también el hermano mayor, que era el que manejaba la moto. Eso, todo eso, vieron los vecinos, y prácticamente les gritaban que paren, por favor, que estaban los chicos ahí con las motos. Pero aquí está la investigación ahora. El primer patrullero es de la zona, es el que provoca el primer accidente. Pero el segundo patrullero, el que hace marcha atrás y mata a esta criatura, no era de esta zona. No estaba, ni siquiera en su jurisdicción, no estaba en su horario, y no estaban en el lugar de trabajo que tenían que estar. En ese momento, ahora, ahora, la policía, la justicia, la gendarmería, en realidad, que es el que tomó el caso de la investigación, está viendo por qué ese patrullero, que no era de esta jurisdicción, estaba en este lugar, y por qué no se sabe si hizo marcha atrás para escapar o qué fue lo que sucedió. Pero los policías que iban en ese patrullero, en lugar de auxiliar a los heridos, en este caso, a estas dos criaturas de 5 y 9 años, ¿qué hicieron? Sacaron las armas, porque los vecinos fueron a decirle, por favor, ¿qué hiciste? O que los suban en el patrullero y los lleven a algún hospital, sacaron las armas y comenzaron a tirarles bala de goma a los propios vecinos que estaban acá, viendo estas situaciones. Mirá cómo está esta señora, mirá cómo está esta señora, que ni siquiera es familiar de la criatura. Es vecina, está choqueada, está conmovida, porque no puede creer lo que vio, lamentablemente. No puede creer que con tanta, no sé, tan frío, ¿no? De ni siquiera decir, uy, a ver, me equivoqué, ¿qué pasó? Lo subo en un patrullero, lo llevo al hospital. Nada, sacó el arma y comenzó a tirarles bala de goma a los vecinos. Está detenido en este momento, va a declarar el día de hoy, durante la mañana. Y el otro policía del patrullero anterior, que es el que también choca a la moto, también va a tener que declarar. Uno por lesiones culposas, pero el segundo por homicidio culposo. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Muchas gracias, está interviniendo la gendarmería, porque se tratan justamente de policías, de la bonaerense, que estaban acá en la zona. Todo esto fue a las 7, pasada, a las 7 de la tarde, cerca de las 8, ya los chicos estaban volviendo para su casa de ver el partido. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar hablando con los vecinos y con los familiares, que acá a tres cuadras le están dando el último adiós a esta criatura de 9 años. Bien, gracias, Viviana. Gracias.